Más información en vivo y en directo, Multivisión Buenos Aires nos encuentra ahora. Adelante Matías. Gracias compañeros y nosotros el reloj marca 59, 43 y la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires 23 grados. Esta décima edición de la carrera de San Silvestre y nosotros estamos con el ganador, a quien agradecemos muy amablemente porque ya han pasado casi media hora desde que él completó la carrera. Estamos con David Rodríguez. Bueno David, me imagino que muy contento de cerrar el año de esta manera. Sí, sí, muy contento. Una carrera tan emblemática de tanta gente, ¿no? Como lo es San Silvestre. Y contento de haberme quedado con esta décima corrida. Bueno, fruto de todo el esfuerzo que venimos haciendo durante el año y lo venimos a cerrar con este broche de oro que es San Silvestre. Bueno, me decías recién fuera de cámara, ¿22 cuánto el tiempo en que la terminaste? 24-02. Así que fue una carrera de promedio ahí de 2.58 el 1.000, ¿sí? Así que fue una carrera rapidísima, a lo cual me deja con buena proyección para lo que va a ser el 2020. Bueno, última carrera del año. ¿Cuáles son los objetivos para el 2020 en lo personal, digo, de tu parte? Por ahí lo que tengo planificado es en abril correr una maratón. Como es año olímpico, pretendo ir por la marca mínima para los Juegos Olímpicos en 42 kilómetros. Así que desde ahora en abril vamos a hacer... Creo que tengo marcadas tres carreras que son buenas y de ahí ya nos tiramos a la maratón. Que es un objetivo alto, ambicioso, pero bueno, así como lo han logrado dos compañeros de Argentina, esta marca, bueno, queda demostrado que se puede lograr. Así que vamos a trabajar para eso. Y estos 8 kilómetros, un buen indicio para terminar el año y también para seguir corriendo. Sí, me deja con buena expectativa porque fue una carrera rápida. Avala que se corrió bien, un promedio bueno y eso me deja con buena orientación para hacer una gran preparación para los 42 kilómetros. A esto, bueno, en febrero tengo que correr 21 kilómetros, que también lo pretendo hacer en buena forma. Así que vamos a hacer una buena preparación, que esto también me toca salir de mi ciudad, que bueno, yo soy de Comodoro Rivadavia, Chubut. Vamos a venir a hacer una preparación a Cachi, a Salta y bueno, desde ahí vamos a ir planificando bien cómo van a ser las cosas. Bueno, muchas gracias David y a celebrar y un buen comienzo de año. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota. Bueno, ahí pasaba, compañeros, David Rodríguez, el ganador de esta carrera de 8 kilómetros en su décimo aniversario. Porque hay que decirlo, décimo aniversario de la carrera que se corre en San Silvestre, que se corre todos los días. La última carrera del año, como es conocida, la cual asisten miles y miles de competidores. En este caso, más de 10.000 corredores estuvieron compitiendo. Y algunos que todavía siguen llegando a la meta. Porque ustedes van a ver que cuando el reloj marca una hora y dos minutos, siguen llegando corredores. Mientras la música acompaña aquí en el pie del obelisco. Acompaña la música y acompañan también los shows que se están celebrando aquí en la Avenida 9 de Julio, en esta última carrera del año. Mirá, Matías, lo que son las cosas y lo que es Multivisión Federal. Estamos allí con Multivisión Buenos Aires, con vos, Matías, cubriendo esta maratón tradicional que llegan atletas de todo el mundo y de todo el país. De Comodoro Rivadavia es David Rodríguez, el gran ganador. Y donde llegamos también a través de Multivisión en Comodoro Rivadavia. Él se entrena en Salta, en Cachi, donde está Multivisión, por supuesto, Cachi. Y estamos en todo el país. Esta es la información de la Televisión Federal.